Hola chicos, hola chicos, a la desea estamos aquí en Minecraft en el reto Hardcore 2014, episodio número 13 me parece que es, así que venga, vamos allá, vamos a empezar, lo habíamos dejado por aquí. Y, sigo grabando con el portátil, hoy es lunes 27 de octubre, en teoría, hablé con los del PC, en teoría me lo tienen mañana, martes, y como muy tarde, el miércoles, y como no sé si me va a dar tiempo, pues por eso, pues lo vamos, pues grabo el capítulo hoy, hoy lunes. Así que tendrá que ser con el portátil, y ya que hoy va el tema de decoraciones y cosas de esas, y voy a picar piedra y al nether y tal, pues prefiero hacerlo desde aquí. Así que, venga, vamos allá. Prefiero hacerlo desde aquí, como os digo, ya que, pues, como sabéis, con el portátil me da bastante lag en algunos puntos, entonces prefiero que me dé lag mientras no ando por ahí peleando ni luchando. Y como esto va a ser solo picar y picar, pues no pasa nada. Vale, pues nos hicimos cuatro picos, y voy a encantarlos, al menos para conseguir eficiencia, por lo menos. Así que, venga, a ver, eficiencia 3 estoy viendo ahí, por ahí. Vale. Hostia, con suerte. Vale, puta madre. Vamos a encantar el otro, y rompibilidad 2. Y eficiencia 2. Uy, este es bueno, me gusta. A ver este. Eficiencia 2. Y rompibilidad 2. Vale, perfecto. Pues mira, me vienen de puta madre. Y rompibilidad 1. Y eficiencia 2. Vale, pues no es tan mal. El de suerte lo voy a dejar aquí. Dame eso, por favor. Gracias. Vale, bueno, vamos a ir a... Vamos a dormir, que me parece que es de noche. Estoy usando arqueros por ahí. Y como os digo, vamos a ir al Nether a... A coger un poquito de glowstone, de... De piedra de la fortaleza. Y bueno, algunas escaleras y tal. Que Raufen, por cierto, que le mando un saludo. Hizo una cosa en su... Bueno, en una serie que está haciendo de construcciones y... Bueno, en su castillo más bien. Y me ha gustado una fuente que tiene ahí, bastante chula, por cierto. Sé que se la voy a copiar. Espero que no te importe, Raufen. O Raufen, creo que es Raufen. Así que... Bueno, vamos allá. Venga, vámonos al Nether. Sin más demoras. No me acuerdo si había dejado cosas por aquí. No me la sé. Pues venga, vámonos. La espada espero que me llegue. La madre que te parió. ¿Qué hace un creeper ahí, tío? No, hijo de puta. ¿Qué cojones hace un creeper aquí dentro, tío? Vamos a mirarlo un poquito más. No sé, ¿no? Como que me da la impresión de... A ver si no vino de abajo a la cueva. Pero bueno, en fin. Vamos allá, venga. Se me laguea, se me laguea. Bueno. Pues nos vamos al Nether. Pues sí, venga. Vamos a coger... Esas cosillas. Vale, venga. Señor cerdo, buenas noches. Vengo aquí a la fortaleza un momentín. Tengo que coger esas glowstone también. Hostión, cara. Hostión, lo tengo ahí, hijo de puta. Y creo que llevo una flecha nada más, ¿eh? Bueno, y no la doy. Mira, Luisix. Esto para ti. Hostia, me ha dado en toda la cara. Venga, venga. No te muevas, cabrón. Ve aquí. Es que si tengo... Hostia, que me quemo. Si tengo al ghast, no me va a dejar coger la glowstone, tío. Así que... Nada, vamos a ir rápido a... Joder, hijo de puta, tío. Hostia, me voy a destruir el puente yo solo, ¿eh? Es hijo de puta. Agón, tu puta madre. Ya arreglaré esto cuando... Uf, hice des-spawn. Vale. ¡Joder! Pues nada, venga, vamos a arreglar esto. Joder. Madre, que te parió. A ver. Bueno, pues son cosas que pasan, joder. Vale, venga, vamos a poner esto bien. Bueno, que traje piedra. Vamos a tapar los huecos todos. Y más allá. Vale. Pues venga, vamos a hacer... Una plataforma aquí, para coger la glowstone esta. Vamos a hacerlo de cuatro, por lo menos. Así. Y antes de que me aparezca otro, porque si no... Uf. Aunque me destruya esto, estamos jodidos, ¿eh? Pues venga, vamos allá. Pues venga, a romper glowstone. Que nos la vamos a llevar toda. Venga, vamos. Venga, así. Correcto. Venga, nos quedan dos. Y vale. Perdón. Y esto para hacer trampas, iba a decir. Para hacer lámparas y pociones nos viene perfecto. Vale, pues nos llevamos todo esto. Y nada más. Bueno, 59, no está mal. Hostia, tengo que comer, ¿eh? Señor cerdos, ¿cómo estáis? Me hubiese traído la... Me hubiese traído ese spam ahí, otro bicho, tío. Me hubiese traído la... La espada de... De looting. Por si no se encontraba algún slime o cualquier cosa. Pero bueno, se me ha olvidado. Pasa nada. Bueno, vamos a empezar por aquí, ¿no? A ver. Hostia, esta piedra, tío. Bueno, en fin. Venga, vamos allá. Venga, llevarnos todo. A ver si, como os digo, tengo que llevarme escaleras también. Para hacer lo que os digo de Raufen. Que queda muy, muy chulo, ¿eh? Bueno, cuidado ahí. Pues no sé, nos llevaremos... Yo que sé, un stack, ¿no? Por lo menos. Bueno, un stack no creo que nos llegue. Vamos a llevarnos todo lo que podamos. Hostia, ando un cerdo por ahí llorando. Vale. Vamos a quitar estos también. Cuidado con la lava, eso sí. Eso sí no los voy a quitar. Vamos a quitar estos también. Se escuchan los amigos, ¿eh? Por ahí. Vale. Hostia, once llevo nada más. Ah, vale. Y un stack. Vale, vale, vale. Venga, pues yo creo... Un poquito más, ¿no? Si acaso este es de aquí. Sin llegar a romper la escalera, tampoco. Vale, pues perfecto. Venga. También voy a llevar... Mierda. Rompí una escalera ahí. Vamos a quitar esto también. Y ahora con cuidado no romper las escaleras, tío. A ver. De hecho, este lo puedo quitar. Y este también. Y este también. Vale. Vale. Falta ahí una escalera. Eh... Las escaleras las puedo coger de... Hostia. Cabrón. ¿Qué es lo que me has dado? Hola. Hostia. ¿Cómo ves? Se me ha lagueado, tío. Eso es lo que yo me refería, ¿no? Hostia. Puto loco de mierda, chaval. Hostia. ¿Qué es lo que me ha dado? Madre que te parió. No me ha dado ninguna bola, ¿no? A ver. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Cabrón. Hola, buenas. 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 Ya, pero aquí... Hostia. ¿Dónde salió? Cabrón. ¿Qué hago en tu madre? Venga, que te hago una 10-14. Venga aquí, venga aquí. Oh, joder. Joder, que parió, coño. Vale, yo creo que por aquí no tenía salida, ¿verdad? Vale, no. Lo que voy a hacer es... ¿Me puedo llevar estas escaleras total? Necesito 8. Pero bueno, ya que estamos, pues ya me llevo todas, tío. Ya que estoy aquí. Cerdos, cerdos. A ver, aquí. Hola. Aquí hay lado, aquí arriba, tío. Va, lleva 22. Me llegan de sobra, tío. No, por aquí no es. Ah, pero ya tengo glowstone aquí. ¿Qué me va a venir? Perfecto. Voy a dar con cuidado. No vaya a haber lava. De hecho, la estoy escuchando, ¿eh? Lo dejadme hacer. No voy a escapar. No vaya a ser. Vale, perfecto. Vale. Bueno, ya vamos hasta glowstone. Y ahora sí ya podemos ir para casa. Hostia, hijoputa. Ven aquí. Ah, no entra. ¿Qué pasó? Vale, pues un carbón y... Nah, no me ha dado nada. Voy a darme una cabecilla, coño. Eh, no. La salida es por aquí. Es un slime, tío. Y me dan ganas de ir a por él, ¿eh? Vale, aquí está. Tengo un blaze ahí abajo. Y un cerdo enano. Voy a pasar. No quiero que se metan conmigo. Nada, venga. Que nos quedan 20 minutos. Con cuidado. No quiero que haya gas ni cosas de esas por ahí. Señor cerdo, eh... Yo dejo, sinceramente, que usted me ande mis cosas. Pero vamos a ver. Vamos para casa. Es que mirad cómo me dejó el blaze esto. Digo el... El gas. Y ya tenemos otro por ahí. Va, sí. También tengo un poquito de iluminación. No pasa nada. Ya pensé que lo tenía aquí. Dije yo, ¡buah! El cuarzo ya vendré por él. No me preocupo ahora. Vale. Pues venga. Ah, para casa. Bueno, para casa nos vamos a ir picando materiales. Para otro lado. Vale. Es de noche. Así que me vamos a dormir. Más que nada porque no quiero que se me generen creepers por aquí. Me vayan a joder mi casa. Por lo demás me importa los tres huevos. Vale, venga. A seguir picando, señores. Que es gratis. Voy a comer a mis vacas, tío. Y todo eso. Esto con el justo me ha dado. Vale. Pues que empezamos por aquí. Hijo de puta, ¿cómo he entrado ahí? Toma, hombre. Venga. Sal de ahí. Venga. Vale. Ahora vamos por el arqueo. Arco encantado lleva el mamón. Venga, sal. Sal, sal. Cucu. Vale. Vamos a ver dónde no está bien iluminado. Porque esto no es normal. A ver. Pues no creo que hayan salido de por aquí, ¿eh? No caminan tanto. No sé, tío. Ni puta idea, la verdad. Aquí a lo mejor puede ser que hay poca luz. Vale, pues venga. Vamos a empezar a picar. Pues aquí, mira. Ya tenemos el rosa. Pues este, mira. Hay rompibilidad. Y así también va un poquito más rápido. Y como os digo. Pues prefiero perder un episodio haciendo esto. Y no varios. Viniendo cada dos por tres por materiales. Después ya veremos. A ver dónde, cómo queda mejor. Si con un... Si con la diorita o con... O con esta. Pero bueno. En las paredes normalmente voy a poner o madera... De acacia. Que me gusta un montón. La naranja. O el granito este rosa. A mí en lo particular me gusta más el granito rosa. Aparte, el granito rosa normalmente es de Porriño. De aquí de Galicia. Ya sabéis. Que todo lo gallego es bienvenido. Vale, venga. Vamos a seguir. Como veis el pico... Se desgasta muy lento. Que esto viene perfectísimo. Vale, venga. Eso por aquí. Esperad un segundo. Dejadme acabar con esto. Hay que iluminar bien. Aunque bueno. Después aunque tenga cerrado allí. Pero bueno. Como visteis. Cuando entramos teníamos un creeper ahí, tío. Esperando. Y no me mola eso. Acá chocantera, chaval. Yo creo que ni en Porriño tienen tanto granito como aquí. Vale, pues venga. Vamos a poner antorchita por aquí. Y otra por ahí. Y continuamos. Pues sí, estoy pensando, por ejemplo, para la entrada ponerle madera de acacia. Y por el interior pues ponerle granito, tío. No sé cómo lo veis. Me gusta más. Ponerle alguna línea así de estas blancas como el suelo. La que si no me gusta es la gris esta, tío. Esta de aquí. Me gusta... No me gusta nada, ¿eh? A lo mejor sí haría alguna habitación con ella. Pero poca cosa. Vale. Pues yo creo que cogemos este y ya está, ¿no? Ahora nos faltaría lo que es el blanco. Que no me acuerdo si el blanco... No llevo, ¿no? Hostia, mira cuánto stack llevo ya, ¿eh? Vale. Yo creo que de momento si nos llega a hacer falta más, pues vendremos por más. Si no, pues... Tampoco haría falta, sinceramente. Esto queda iluminado, ¿no? Sí. Vale. Pues venga, vamos a poner esto por aquí. Y de la blanca, pues mira, tenemos aquí. Perfecto. Lo llevaremos igual, pues... Unos cuantos stacks, ¿no? Cada stack nos da... Un stack de la pulida. O sea que... Bien. No creo que... Lleguemos a usar más, ¿no? Y si no, pues como os digo, lo tenemos aquí al lado. Tampoco... Tampoco hay que ir muy lejos. Ahora, llevamos 30... Bueno, me la voy a poner... Aquí. Y así pues veo más o menos la que llevo. Como no... Como os digo, no quiero llevarme... Tanta. Yo creo que con un stack, más o menos. Está aquí un poquito más. Parece que tengo en casa también, ¿eh? Por eso os digo que no... No me preocupa mucho. Vale. Yo creo que ya con esto... Vamos a coger esta que está aquí suelta. Listo que ha visto. Venga. Esto por aquí. Y esto aquí. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? Tía de ahorita... La roca está aquí, vale. Pues bien, vamos a salir por aquí. Vamos a tapar esto para no caer. Y saber que ahí tenemos la... Vale. Pues venga, voy a... Vamos a por madera ahora. Y así como os digo, ya tenemos todo listo y recogido. Y el conejo, ¿cómo está usted? Tía, esto ya está todo... Pero ¿cómo cojones me salen las vacas, tío? Pero, hombre... Venga, pues... A talar. Yo creo que un par de árboles me llegan. Vamos a esperar a que caigan los saplings. Mientras vamos haciendo otra cosa. Y pues replantamos otra vez de nuevo. Vale, aquí está nuestro super árbol. Lo que hicimos en el episodio pasado. Vale, perfecto. Ahora, venga, vamos a replantar. Importante. Ah, espera, que me falta aquí una. Vale. Pues venga. A ver, afiletazo. Tío, dame uno. Vale, ahí está. Vale, se ha bokeado. Venga, pues pasamos esto para aquí. Y vale, plantamos este aquí. No nos han dado más por aquí. Tío, están un poquito... Estiraos, ¿eh? Vale, aquí tenemos uno ya. A ver si me dan más, porque así voy replantando. Y voy teniendo más. No, no. Qué bueno. Ahí está, vale. Pues mira, uno más. Ya es ganancia. Vamos a dejarlo por aquí. Aquí tenemos otro. Otro más. Pues mira, este aquí. Y este por ahí. Vale, ya está. No quiero más. Venga, pues vamos a la casita. Venga. Vale, pues dejamos eso ahí. Vamos a llevarnos el granito. Granito. Diorita. Roca, roca. Ondesita. Ah, no me deja llevarla. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Ah, pues tenía escaleras aquí, tío, al final. No pasa nada. De hecho me las voy a llevar. Voy a hacer la fuente esta que os digo. A ver. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Bueno, esto va para las pociones en realidad. Bueno, no, lo voy a dejar aquí para los ojos de Ender. Piel aquí. Carbón por aquí. Escaleras. Bueno, no. Dije que me las iba a llevar. La glowstone por aquí. Vale. Vale, aquí es donde meteré todos los materiales hechos. Vale, perfecto. Ah, vamos a hacer esto una vez. A ver si se me olvida. Vale, no hace falta la mesa de grafteo, pero bueno, en fin. Vamos a hacer esto así. Esto así. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Ya tenemos aquí, vale, dos, tres stacks y un poquitín. Vale, pues ahora vamos con esta. Vale, pues un stack. Y dieciséis más. Vale, perfecto. Y ahora con esta. No, no está más, coño. Ya no cogí de la... De la otra. Vale, pues esto por aquí. Bueno, cuarenta y ocho. Está mal. Vamos a dejar estos por aquí. Y a ver, vamos a terminar de... De completar esto. Creo que lo dejé a medio. Sí, ya está pulida, coño. Ya decía yo, coño. ¿Qué pasa aquí? A ver. Quitamos esto. Vamos a quitar de momento el yunque también. Y eso también fuera. Vale, pues venga. Aquí. Vale, ahora tenemos que terminar esto. Bueno, pues al menos así, por lo menos. Vale. Ahora lo mismo a este lado. Vale, no hacía falta tanto. Vamos a hacerle así. Vale, al menos yo tengo una sala lista. Y falta aquí arriba. Vamos a ponerle aquí. Vale, pues esto ya... Ya lo haremos. No hay prisa. A ver si, como os digo, para el siguiente episodio... Faltan cinco minutos. Así que a ver si me da tiempo a hacer la fuente esta. Ahora antes de nada, vamos a quitar todo esto. Que seguramente se nos va a joder por mientras. Vale, la torche la voy a quitar de aquí. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Vale, y ahora era... A ver si me acuerdo. Pero quedaba muy chula. A ver. Así. Ahí. Placa, placa. Placa, placa. Placa, placa. Vale, pues queda chula, tío. Vamos a poner agua aquí. Y agua por aquí. Hostia. Me ha quedado raro, tío. Pues si, agua infinita es, por lo menos. ¿No? Sí, ¿no? Bueno, pues queda así un poquito rara. Pero bueno, en fin, es igual. Para lo que sirve. Venga, vamos a tapar esto. Vale, pues el tiempo que nos queda. Vamos a ir a pescar, como os dije. Me quedan cuatro minutos. Es de noche. Vamos a dormir. A ver si me deja coño. Venga, vamos a dejar estas cosillas allí al... Al cofre este de aquí. Vamos a dejar todo esto. Ah, tengo que dejar el... El yunque, tío. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a poner el yunque. Ah, coño. Espera, esto está mal. Ahí. Ahí. Vamos a ponerlo ahí. Y ahora... ¿Qué va a hacer? Ahora vamos a convertir esto para... Bueno... Mira, lo que yo tengo ideas, por ejemplo, de... Por decir algo, ¿eh? Algo así, ¿no? Sí, con la madera... Esta queda muy chulo, tío. Me gusta mucho. Pero bueno. Eso ya lo hacemos en el siguiente episodio. Así que venga, vamos a dejar la madera aquí. Esto por aquí. Coño. Vamos a dejar la madera, tío. Vale. La verdadera visual de momento la voy a dejar aquí. Y nos llevamos la caña de pescar. Tengo un huevo, ¿no? A ver, un segundo. Esto por aquí. Vamos a dejar el huevo aquí en la cocina. Vale. Pues venga. Ah, pescar se ha dicho. Ya para el siguiente... Seguramente lo vamos a dejar allá, en la zona de pesca. Así que... El siguiente episodio ya empezando. Le daremos de comer a las vacas y a las ovejas. Para que tengan sus terneritos y sus ovejillas. Mira, aquí tengo más vacas, tío. Debería matarlas. Bueno, vamos a dejarla aquí por mientras. A ver. Está con irrompibilidad 3 y atracción 2. Así que... Nos debería ser más fácil pescar, en teoría. Así que vamos a esperar un momentín. De hecho, tengo que comer. Voy a comer ahora. No hay creepers, ¿no? Me va por ahí al lado. Ya, pues me da mal que tiene atracción 2. Venga. ¿Picáis o no picáis? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, pues llevamos un pescadillo. Venga, venga, aquí viene otro. Ya vamos, vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mira la mierda de peces dan, tío. A ver si me dan el pez globo, que para las pociones viene bastante bien. Venga. Voy a cambiar de sitio, tío, de pesca, que esto es una mierda. Aparte me quedan ahí... Un minutito. Vale, pues pez globo, perfecto. Vamos a cambiarnos de sitio. Pues sí, mucha atracción, mucha atracción, pero tampoco veo gran cosa, ¿eh? Parece una caña normal de pescar, coño. Sí, sí, mucha gotita, mucha gotita, pero aquí no se aparece ni el pupas. Venga. Esto es lo que no me gusta, tío, lo de pescar. Hay que estar aquí, puf, sin hacer nada. Que nada, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Creo que me ha dado un hilo, tío. Tocate los cojones. Vale, pues vamos a... Ya la última vez, a ver. A ver qué pescamos, coño. Venga, 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 venga. Que vienes, que vienes. Vamos. Papar, papar. Venga. Me desespera, tío. Mira que prefiero minar o ir a buscar biomas o correr por el mundo delante, tío. Pero es que pescar, de verdad, ¿eh? Venga, ahí vas. Vale, pues nos han dado un salmón, nos han dado dos, o sea, cuatro pescados, tío. Y una... Vamos a darle la última, a ver. Que me he picado. Venga, vamos. Venga. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vale, pues otro pez globo. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí en mi muelle. Eh, y estas burbujitas que han salido de aquí sospechosamente. Aquí no creo que pesque, ¿no? Bueno, que están saliendo burbujitas, no sé yo, ¿eh? Venga, venga, vamos. Vamos, tengo que comer. Hostia, ¿cómo se mueve la barca, tío? No, creo que aquí no nos va a dar nada, ¿no? Bueno, pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Eh, perdonadme si el micro se oye raro y... Y bueno, pues todo esto, ¿no? Ya sabéis, estoy con el portátil y, pues, es la mierda que hay. Así que nada, chicos, espero vuestros comentarios como siempre. Y nos vemos, pues eso, en el siguiente capítulo. Venga, chao, chao.